Después de años de espera, el expresidente Leónel Fernández le cede una entrevista a la plataforma Alofoque Network, pero para sorpresa desagradable de la gran mayoría. La entrevista se la dio no a Santiago Matías Alofoque, sino a Santiago Matías Padre. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque no estoy criticando el trabajo de Don Santiago. De hecho, me parece que con toda seguridad le saca una mejor entrevista que Alofoque Hijo. No es por ahí que voy. Voy en base a la expectativa y cómo esto afecta políticamente. De saciarse la expectativa, esa entrevista con toda seguridad tendría a esas alturas más de un millón de visualizaciones. Porque aquí el interés de la gente era ver a Santiago Matías Hijo, Alofoque, interactuando con el expresidente Leónel Fernández. No sé si a estas alturas tenemos que hablar de un rechazo particular de Leónel a verse interactuando con el mismo Alofoque. No lo sé porque la imagen que tengo de Leónel es la de ser una persona pragmática y a él le conviene compartir en espacio tiempo con Alofoque. Pero miren cómo un desacierto de Leónel Fernández se traduce en el ámbito de lo electoral. Paso a explicar. ¿Cuántos views llegó a tener la entrevista de Luis Abinader con Alofoque, Face to Face y su equipo? En 24 horas, un millón y medio de visualizaciones. Eso en cualquier marco que usted lo ponga es una cantidad que va de lo decente a lo asombroso. En el marco de República Dominicana va a lo asombroso. En el marco de cualquier youtuber a nivel mundial es una cifra decente. Estamos hablando de gente que te mete 5 o 6 millones de visualizaciones en un corte. Entonces, que Alofoque haya llegado a un millón y medio en apenas 24 horas es asombroso. Pero eso a su vez, amén del éxito de su plataforma, le repercute a su vez a la figura. En este caso, el presidente. Cuando la gente ve que la entrevista de la plataforma de Alofoque con Leónel Fernández tiene apenas 300 mil, medio millón de vistas en ese mismo tiempo y lo compara con lo que alcanzó el presidente Luis Abinader, créanme que serán muy pocos, oigan bien, muy pocos los que van a decir que esto se debe a que se trató de que la entrevista la hizo Santiago Matías Padre y no a Alofoque. No todo el mundo hará esa conclusión. La gran mayoría que rechazarán la entrevista al ver al padre y no al hijo entrevistando a Leónel, por esa misma línea dirán que fue un fracaso. Pero no se van a fijar en el detalle. Se van a fijar simplemente en los números. Por lo tanto, el primero en declinar esa entrevista debió ser Leónel Fernández. Porque ahora lo que estamos viendo es una comparación de tráfico. Y esa comparación de tráfico la estamos llevando al ámbito electoral. Y la conclusión a la que se está llegando es que, en efecto, Leónel Fernández no tiene mayor poder de convocatoria que Luis Abinader. Y la realidad hay que decirla. Por más que uno diga que Leónel no debe ser presidente en el 2024, hay que decir que Leónel da una conversación más interesante y amena que Luis Abinader. O no, producción me dice, o no. Leónel da, en sentido general, mejor contenido que Luis Abinader. Entonces, fue un gran error del expresidente Fernández que le está costando ahora. Sin embargo, ese error en aceptar la entrevista a Santiago Matías Padre fue algo programado y orquestado por el mismo Alofoque. Y en el comentario que viene justo después de este, yo les voy a revelar por dónde van esos tiros. Ser solar es tu opción para tener energía en tu casa. Del sol al precio más competitivo del mercado. Quítate de arriba la factura eléctrica teniendo al sol en tu casa para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe ahora mismo al teléfono que ves en pantalla para que te pongas en contacto con ser solar. Simplemente una sola inversión, una gran solución. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 de descuento. Pero los de la hipertensión y la diabetes están a un 30. Farmacia Medicar GBC en la que tú puedes contar la de nosotros, los dominicanos. Señores, Lotedon ya sorteó para este 11 de septiembre y salió un ganador en La Vega. Se llevó 2 millones. Los 2 millones que conmemoran el segundo aniversario de Lotedon. Pero tú puedes seguir participando con el Agarra 4 porque todos los días con tan solo 25 pesos tienes la oportunidad de llevarte 25 millones de pesos. Miren por dónde andan los tiros con esta entrevista que le dio Leonel Fernández a lo foque. ¿Y por qué yo digo que cayó en la trampa? Leonel. A lo foque ha desarrollado una ambición por el poder que se traduce en estar cercano al poder. Evidentemente hablamos al poder en ejercicio, no al poder que pudiera llegar a gestarse, que pudiera llegar a darse. Porque en ese caso, cuando eso se dé, simplemente él lo que tiene que hacer es mudar, cambiarse a esa nueva casa. Si Leonel llega a ser presidente, pues a lo foque hará lo que tenga que hacer para acercarse al presidente Fernández. Y así con cualquier otra persona que pueda llegar a hacerlo, desde un José H. Rodríguez hasta incluso un Sergio Carlos. Pero esto va alentado porque él sabe que tiene con qué seducir a cualquier político o presidente. Una plataforma de más de cuatro millones de personas y a su vez un más media que sigue creciendo. Y eso a su vez se convierte en algo interesante para cualquier persona que esté en el poder, cooptar a un individuo como a lo foque. Pero ¿qué pasa? Actualmente a lo foque le está fichando el juego, no al expresidente Fernández, sino al presidente en ejercicio, Luis Abinader, porque ese es el que tiene el poder, ya sea con el consentimiento o no de Abinader. Lo cierto es que a lo foque le tendió una trampa a todo lo grande, a Leonel, cuando se tramitó la entrevista en Massachusetts. Con Santiago Matías Padre fue a lo foque, señores, quien armó esa estrategia contra Leonel. Y aquí el placer personal no solamente va por venderse como un tipo útil al poder, en este caso el presidente, sino por un asunto personal. Sí, porque entonces ahora en su foro interno, a lo foque se da el lujo de decirse a sí mismo, acabo de tenderle una trampa al individuo que durante todos estos años ha rehusado darme una entrevista, al individuo que me ha ninguneado. Yo puedo decir, y no voy a pedir disculpas por ser indiscreto, puedo decir que a lo foque le ha sabido a un trago muy amargo la renuencia que hasta ahora ha tenido Leonel de cara a él en darle una entrevista. Él dice, me la dio Hipólito, me la dio Luis, ¿por qué no me la da Leonel? Entonces, eso también es una motivación de cara a una persona que todos en este país, o casi todos, asumen que es un individuo inteligente y sabio. Y entre esos pocos que niegan esto está, por ejemplo, el ingeniero Ramón Alburquerque que lidera un movimiento cívico que se llama el Blof de Leonel. Él tiene ese movimiento cívico oculto ahí, ya ustedes saben. Entonces, Santiago Matías a lo foque le ha atendido esta trampa a Leonel Fernández, le ha pichado el juego él. No sé si se lo pidió el presidente, esa parte la desconozco, pero que vemos ahí una trampa, sí, porque él es una persona que hay que reconocerle un talento para la manipulación bestial. Se puede decir que es el final, pero también la motivación personal de decirse. Metí al medio a Leonel Fernández, algo que muy pocas personas en este país pueden proclamar para sí mismo. Y ahí está Leonel Fernández dándole una entrevista a Santiago Matías Padre cuando el poco tráfico que la misma genere en comparación a la de Luis Abinader le servirá al presidente para vender la imagen de que él tiene mucho más atracción, que él concita mucho más atención que Leonel. Algo que es evidente va en contra de la narrativa que el expresidente Fernández quiere instaurar. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren seguir apoyando Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo y Santos. Ahora mismo puedes entrar y hacer tu aporte desde un dólar. También puedes comentar, compartir, dar like o dislike, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. Trabajamos para ti y por ti. Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo y Santos suman mes tras mes más de 1.5 millones de visualizaciones. Eso es más que cualquier canal de televisión, más que cualquier emisora de radio o la prensa escrita. Así que tu marca puede estar aquí, darse a conocer a través de nuestras plataformas en el 829-741-361. Conocerás todos los planes y modalidades publicitarias que tenemos para darte a conocer. Así que escríbenos o llámanos y nos ponemos de acuerdo para que por acá la gente sepa de ti.